¿Qué onda es TechTuber? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología con tu servidor Mr. Amigo Tech Ahora nos toca Mr. Amigo Apps y vamos a hablar de una aplicación para iOS Yo sé que se los había prometido diariamente y desde hoy en adelante Eso vamos a intentar hacer diariamente, traerles una aplicación diferente Sea del mercado, sea pagada, sea gratis Entonces, súper buena para los Android que sean root o sean jailbreak para el iPhone Entonces, súper bueno Bueno, empecemos rápidamente con esta aplicación como ven en el título Vamos a hablar de YouTube para lo que es el nuevo iOS 6 Hola, ¿por qué vamos a hablar de esta aplicación? Bueno, como ven por la parte de arriba Y ven que tengo bastantes cosas que no he actualizado en mi teléfono Porque no lo estoy ocupando el iPhone El YouTube original cuando salga para el 19 que salga ya lo que es el iOS 6 Ya no vamos a tener esa app de YouTube Que era originalmente del iPhone desde el 2007 Entonces, ya podemos descargar ahorita desde la tienda Podemos descargar lo que es YouTube Aquí como ven ya la tengo instalada yo Y la podemos descargar gratuitamente Y les voy a decir que esta aplicación está hecha por Google Entonces, funciona mucho mejor que la aplicación original Que la que ya trae de fábrica el iPhone Que la verdad no servía La verdad a mí no me gustaba, no la ocupaba En realidad no disfrutaba mi experiencia de YouTube En mi iPhone o mi iDevice O sea, en cualquier cosa que sea iPhone, iPod Touch o iPad Entonces, abramos esta aplicación Les voy a mostrar un poquito alrededor de esta aplicación Ya que es completamente gratis Trabaja un poco mejor Y se parece mucho a la de Android O la que tengo ahorita el S3 Por eso no estoy ocupando mi iPhone Porque estoy ocupando mi S3 Y se parece mucho Bueno, a la primera página que te va a abrir Es tu feed O sea, cada cosa que tu canal está en suscrito O sea, aquí está este Este es un video recomendado de mi Tum Tum De ahí el Optics Que le dio a Mr. Gaming Tech Le dio un like De ahí también iTown Gameplays Y cosas así Ahí está mi familia Tech por la parte de abajo Que también le dio like a Mr. Gaming Tech Entonces, él anda dándole like a todo el mundo Vámonos aquí al menú Al menú vamos a encontrar lo que es tu cuenta Tus settings O sea, si quieres cambiar algún tipo de notificación Algo así Quieres agregar o suscribirte a un nuevo canal Muy fácil Aquí están todos los canales que estás suscrito A más populares Y también lo que es a Film Animation Y estas son categorías Para que puedas encontrar diferentes tipos de juegos Ahí está Gaming A tecnología por la parte de abajo Entonces, súper súper bien Otra de las buenas opciones Es que si subes videos a YouTube Y abres tu cuenta Puedes ver, digamos, información Que antes no podía ver Como qué tantos suscriptores tienes Los videos que hayas subido Con un poquito más de lo que es tu vistas Y un poquito más de información Que ya les voy a mostrar ahorita También encontramos a la parte derecha Por la parte de arriba Es la búsqueda O tienes un search Si quieres buscar un video Súper fácil O se lo puedes dictar Igualmente Ahorita solo está en español Pero cuando ya salga la versión iOS 6 Ya va a estar completamente en español Entonces va a trabajar fabuloso Vamos a abrir un video mío Vamos a abrir el último También lo puedes refrescar Con jalar para abajo Vamos a ponerle pausa Y para que vean Puedes poner manita para abajo Para arriba Que favorablemente fuera para arriba Y también lo que es compartir Con esa cajita y esa flecha para arriba Ahora, yo lo tengo en AirPlay Porque lo estoy mostrando en mi pantalla Pero esa cajita azulita No le saldría a ustedes Solo que tengan un Apple TV Y también para expanderlo Y verlo en toda la pantalla Sin tener las opciones de abajo Que ya les voy a mostrar El Play Y por la baja dice Now Playing Información que antes no recibíamos Es esta Te puedes suscribir directamente Al canal acá Sale el nombre del canal Sale lo que es el título Los likes, dislikes, vistas Y la descripción Ahora, única cosa que no veo acá Es que no puedes accesar Ninguno de los links O sea, todos estos links Que yo he puesto Como el Samsung Galaxy S3 10 puntos Tú no puedes entrar directamente De ahí Algo que sí puedes hacer en Android O depende El Android En mi S3 Sí lo puedes accesar Pero lo bueno es que ya puedes revisar Lo que son la descripción Si arrastras el dedo Sobre lo que es el menú No tienes ni que tocar arriba O también puedes tocar Donde están las siguientes cajitas Donde dice Suggest Si solo arrastras tu dedo Entonces también puedes ver Las otras opciones Estos son otros videos Que te recomienda YouTube Que creen que pueden ser Muy favorables Ya que estás viendo este video Entonces, muy bueno Me gustó Eso ya lo traía A la otra aplicación Esa aplicación Solo está para iPhone Y iPod Touch Todavía no está originalmente Para iPad Aunque sí la puedes ocupar Y acuérdate Que se engrandece la pantalla Pero se ve un poco pixeleada Vámonos a comentarios Ya puedes leer los comentarios Igualmente Y comentar Entonces, esa es la aplicación La verdad Bastante sencilla Pero bastante mejorada A lo que ya estábamos Acostumbrados Que la verdad Para mí Mi gusto La verdad Era muy Pero muy Muy aburrida La aplicación de iPhone Anteriormente Y como les digo Es una presentación Mucho más ordenada Y se disfruta Mucho más Bueno Eso fue lo que es La aplicación del día Esto es para iOS Lo puedes descargar Completamente gratis Ya saben Lo que tienen que hacer Ustedes siempre Con mi Facebook Y Twitter Y si eres buena onda Dale like a este video Para que ayudara A esta comunidad Que crezca día con día Suscríbete Recomiéndanos Ya saben Lo que tienen que hacer Y si no lo sabían Ya lo saben Soy Mr. Amigo Tech Se me cuidan Bye